Gracias por continuar informándose con nosotros. Este jueves se celebra el segundo día del 49, de la 49 sesión de organismos de estados americanos en Medellín, Colombia, donde uno de los temas es la situación de Nicaragua. El tema de la violación de derechos humanos durante el contexto es uno de los puntos que llevan organismos de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, que se encuentra participando en esta sesión de la OEA. Bueno, vamos a hacer un enlace vía Sky con Marlene Sierra, quien es directora ejecutiva del CENID, para hablar sobre este tema y de qué manera ellos están exponiendo esta situación de nuestro país ante organismos o antes los participantes de la OEA. Bueno, vamos a saludar a doña Marlene Sierra, directora ejecutiva del CENID. Doña Marlene, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues aquí en Medellín estamos un grupo de nicaragüenses y en esto también el CENID, ¿verdad? Dando a conocer las violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en nuestro país. Gracias por aceptar nuestra solicitud de entrevista. Les saluda Marlene Pozo y me gustaría iniciar con lo que usted está mencionando. Ustedes presentan durante esta sesión diversos temas, entre ellos o el más principal es la violación a los derechos humanos. ¿Cómo han expuesto ustedes este tema ante o en la sesión donde ustedes han participado? Bueno, el día de ayer en la reunión inaugural se dio a conocer a través de la coalición de organismos de derechos humanos la situación que se vive a nivel de Latinoamérica incluyendo las violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua sobre todo en cuanto a los derechos civiles y políticos. También hemos tenido diferentes actividades, foros en los cuales hemos estado dando a conocer junto con muchos de los excarcelados. Algunos de ellos están acá presentes en Medellín también que han tenido una agenda muy apretada. Y anoche tuvimos un foro donde dimos a conocer la crisis que se vive en Nicaragua desde abril hasta la fecha sobre todo en cuanto a las violaciones al derecho de asociación, al de reunión pacífica, al de movilización, a la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno. Bueno, en cuanto al tema también de la liberación o excarcelación de los presos y presas políticas. En tanto, si bien es cierto, muchos de ellos fueron liberados a través de lo que era la amnistía, la ley de amnistía, sin embargo sabemos que continúan procesos, todavía tienen procesos pendientes. Entonces, toda esa situación se ha estado dando a conocer en los diferentes espacios que tenemos de interlocución con la sociedad civil. Luego de escuchar sus intervenciones, bueno, los diferentes miembros de esta sesión o de organismos de Estados Americanos, ¿qué opinión tienen de nuestro país? La verdad que la gente se sorprende porque con toda la información que a veces llega, donde se está dando la apariencia de que todo está normal, pues nada puede estar normal en Nicaragua en tanto se continúan las detenciones, en tanto se continúan, digamos, procesos judiciales viciados, donde todavía los y las nicaragüenses no tenemos el espacio para ejercer el pleno derecho o los derechos humanos. O sea, en este caso la gente, además de las muestras de solidaridad, la condena, digamos, a la represión constante que se vive, a las nuevas formas solapadas de la represión que se está viviendo a diario en el país. ¿El tema de la libertad de prensa, la confiscación de los medios de comunicación, también están incluidos? Sí, casualmente hemos compartido con Lucía Pineda, quien ha estado aquí presente también en la Asamblea, y hemos dado a conocer, por ejemplo, el hecho de que no se hayan regresado todavía los medios de comunicación que fueron confiscados, como en el caso de 5, Confidencial, esta semana, el caso de 100% Noticias. De igual forma, también la denuncia que hemos mantenido sobre lo que es el derecho de la libertad de prensa, la persecución, la amenaza, el asedio permanente que hay hacia la presa independiente, como también a defensoras y defensores de derechos humanos, a los cuales no se nos permite ejercer libremente nuestra labor. Eso ha estado presente, digamos, en todos los espacios en los cuales hemos podido participar, dando a conocer también de todo lo que es la represión sistemática que se vive en el país, así como las campañas de desprestigio que se tienen contra defensoras y defensores de derechos humanos. También en el tema de la no restitución de las personerías jurídicas de las redes organizaciones, a las cuales nos quitaron esa personería el 12 de diciembre. Ha sido una demanda que se ha elevado en todos los diferentes espacios en cuanto a que realmente se restituya el Estado de Derecho para una verdadera vía democrática en el país. En temas de derechos humanos, ¿esta sesión es importante o es una buena oportunidad para denunciar lo que ocurre en Nicaragua? Sí, igual que en todos los otros espacios, digamos, a nivel internacional, en tanto nosotros en el país no tenemos esa oportunidad de poder hacer la denuncia porque apenas si haces una conferencia de prensa, sos asodiado, estás rodeado de policía o hay una vigilancia permanente hacia la labor que estás realizando, hacia los periodistas. Entonces, consideramos que este espacio en el cual podemos intercambiar con las diferentes organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, podemos dar a conocer y elevar nuestras peticiones. Casualmente, como coalición, por ejemplo, una de las peticiones que se dio a conocer a nivel, creo que también se los compartimos, ¿verdad? Como coalición, en primer lugar, hemos solicitado urgir al Estado de Nicaragua a cesar la represión y la persecución a los y las jóvenes, a defensores de derechos humanos, a líderes estudiantiles, a mujeres periodistas, a las personas de la LGTBIQ y a personas excarceladas. También igual a las madres de familiares de las víctimas asesinadas, los cuales en este momento o en estos días también han sido víctimas de asedio. También hemos demandado o estamos demandando al Estado que respete y garantice el pleno ejercicio del derecho a defender derechos, que restituya a las personerías jurídicas de las organizaciones, entre estas, la de nosotros, CENIR, CISA, CINCO, IEP, hagamos democracia, FOPOLNA, IELTS, Fundación Entre Ríos y también que entreguen los bienes que han sido ocupados. También exopamos al Estado de Nicaragua para que permita de inmediato una visita del grupo de trabajo de la OEA sobre Nicaragua, facilitando una amplia observación de la situación sin imponer una agenda que obstaculice a reunirse con los diferentes sectores de la sociedad civil. O sea, de manera unísona, porque hablamos de diferentes organizaciones, diferentes espacios, diferentes representaciones, incluyendo, como digo, el grupo de excarcelados, lo que ha sido unísono en una de las peticiones es el cese de la represión en Nicaragua y la restitución de los derechos y garantías para los y las ciudadanas. Doña Marlin, ¿qué tan importante puede ser la comisión, bueno, que podría ser aprobada en esta sesión? ¿Esto ayudaría a ser una oportunidad para resolver la crisis que hay en nuestro país? Los nicaragüenses siempre hemos apostado a una salida pacífica. O sea, ninguno de los nicaragüenses que se ha manifestado, que ha demandado garantía y respeto, está por una salida armada. O sea, en ningún momento, ni siquiera ha habido, digamos, una intención, como se ha dicho o lo han repetido o nos señalan de golpistas, terroristas, no. Lo que nosotros hemos demandado es libertad, libertad en cuanto a, y acceso a la justicia, libertad de derechos. Entonces creemos que esta es una oportunidad para que el Estado de Nicaragua reconsidere, digamos, en primer lugar y cese esa represión y también al mismo tiempo garantice, o sea, que es una responsabilidad que tiene de garantizar todos los derechos de los nicaragüenses por igual. Entonces creemos que este llamado que pueda hacerse desde los Estados partes hacia el país podría permitir una salida, digamos, a la situación de crisis que tenemos, una situación de crisis no solo sociopolítica, sino también ya al campo económico, porque está afectando a, digamos, a miles de nicaragüenses que están quedando en el desempleo, ¿verdad? Y también está obligando a una migración forzada. Entonces valoramos que en este espacio y, digamos, la resolución que pueda salir de los Estados partes es una oportunidad para el pueblo, para el gobierno de Nicaragua sobre todo, ¿verdad? Para que haga un cambio, pero un cambio real, no un cambio a medias, ni tampoco de acuerdo a sus intereses partidarios o de acuerdo a los intereses, digamos, de quienes están en el poder. Muchas gracias, doña Marlene Sierra, por habernos acompañado en esta entrevista. Agradecemos realmente que se haya tomado el tiempo para atender nuestra llamada. Bueno, gracias a ustedes y queremos decirles que como CENIR y como nuestra frase lo dice, el derecho que no se defiende, el derecho que se pierde, seguimos comprometidos con el pueblo de Nicaragua, seguimos comprometidos con las víctimas de violación de derechos humanos para que se haga y tenga acceso a la justicia. Gracias nuevamente. Estábamos conversando con Marlene Sierra, quien es directora ejecutiva del CENIR. Estábamos vía Skype desde Medellín, Colombia, hablando sobre el tema de violación a los derechos humanos. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos.